Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que las alumnas que están exponiendo hace apenas 3 o 4 meses no tenían poca idea de lo que era Historia del Arte. De manera tal que quienes nos vean a través de video o estén presentes acá tomen en cuenta que estas alumnas que están exponiendo ahora hace 4 meses no sabían nada de Historia del Arte. Bueno, con respecto al análisis de Kim, la primera cuestión que rescato es que nos ubicó en el plano, nos dijo en qué lugar estamos dentro del entorno, dentro del plano del cementerio de la Recoleta. Esto es muy importante a la hora de analizar cualquier elemento monumental en una ciudad, es cómo se jerarquiza según el lugar donde estemos ubicados. No es lo mismo el lugar donde está ubicado el monumento de los españoles que la fuente de la Nereida de Lola Mora. Es decir, el lugar de ubicación también habla del monumento. Eso es lo que rescato, que nos ha situado en el plano. La segunda cuestión que rescato de Kim es la fluidez discursiva. Yo, por ejemplo, leo, para acordarme, Kim nos dio una gran cantidad de datos eruditos sin recurrir al papel, de manera tal que utilizó la memoria. Pero esto no es fácil. Estuvo ensayando seguramente, no es que sale bien de buenas a primeras. De manera tal que la fluidez discursiva es algo que se aprende y que hay que trabajar, que hay que ensayar. Y la tercera cuestión, que yo no tengo la fluidez discursiva de Kim, lo tengo que leer, es el análisis iconográfico. Adelante, pueden circular tranquilamente. Al contrario, le dan fluidez al video. El análisis iconográfico que hizo la alumna. Es decir, analizó cuidadosamente las fuentes iconográficas del arte cristiano. Tomando las fuentes que vienen de Grecia, de los judíos, de Roma, ¿no es cierto? Entonces hizo un análisis muy detallado. De manera tal que me parece también un muy buen trabajo de análisis que espero que a la gente que nos vea a través de YouTube también les pueda resultar útil. Muchas gracias.